Ah-ah-ah Ya... Ya estamos, Pablo Pero aquí también hay con tiempo, mira Solo te dan más gemas ¿Más qué? Más gemas ¿Más gemas? Más rápido cargan sus gemas No Desbloquear, pa No voy a gastar Cargan rápido No, es que claro, no Cargan rápido No, prefiero que se abra así Le pongo a abrir Y ya A ver Bueno, ya tengo 12 monedas ganadas Para que mejore Y la bombini también Bombini A ver, tenemos que ir aquí a mazo A mejor bombini ¿Quién, Paolo o...? Paolo Guerrero Ah, Guerrero está ahí Bueno, ya está Ya, pongo que no Tuvo diseñar ya ¡Hala! Salió El increíble Espartaca También Echa ese mejo por arriba Se me va a bajar Creo que la cae No, sí, mejor Porque Más cajas Y en 12 segundos Mejor Ahora para que mejore ¿No? No, pero es esta Sí Está bastante Dejero de carrer Van a salir más Y van a fregar No, vi que no salga No, vi que no salga No, vi que no salga No, no, no Un poco le va Perdo dos dobles ahora ¿Sabes que en la linea, en la linea, la tercera linea de arriba, en donde puesto las bombas no están saliendo nada? Bueno, se derrera se... No, ya está ya Troll No puedo abrirlo hasta que cargue el primero Debería ponerlo ya No 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 Uy, ya, es épico Sino que lo que no me vacila Es que estos de acá Para abrirlo demoran Tres horas Como Clash Royale Espérate, ya fue que dan tres Pero sí, pero Que en Clash Royale también demoran tres horas Los cofres más fuertes Se demoran más todavía Es una carta rara Es una carta de fuego Puedo mandar este Fuego Es que leí Es casi No lo tenía Vamos a mejorar No, no, no es bueno Pero sacalo al Aquí no saco Mira, vas a poner Este Lo voy a poner por la bomba ¿Cuál? No, no, la bomba también Este ¿Al excreto por qué no pongo? Por, por, por la Por la requera ¿Tú crees? Sí, porque ya tienes uno de lejos Ya Porque ya tienes uno de lejos ¿Y por qué no? Ah, ya Si ves que esto no te funciona Si ves que esto no te funciona Le ponen las arquerias en vez de este O por los esqueletos Solamente esto no me pongo Nunca me agregan más, ¿no? No, pero Más que carta más fuerte que tenga Ya lo vas cambiando Bueno Tiene una batalla Señor Antonio Juegaré vos Así que sí Tres contra dos Mejor todas las arqueras Pero bien No, es que las arqueras son dos Pues Bueno, pone Buffon Fertazo El esqueleto fue en la revista No Oye, ahora ¿Cómo no va a hacer? ¿Qué? Ese buffon de fertazo Es como un clásico ¡Puedo ver! Ya no vas pa' arriba Mira Todas las cartas desbloquean Que te pueden dar Ya me Ah, no, claro Sí, está si Te vas rayar ¿Cómo te desea? no es tonyal haz como unos youtubers que ponen su en su en su nombre tonyal slash youtube.com 3 horas pero ponlo a desbloquear hasta que tengas otros ah puedes comprar tu tienes cuantas para ganar comprales a a piratas la otra vez me lo dieron no tenia esta chica ya pero lo puedes comprar lo compro? a 20 centos lo compro? pero vuelca, si lo compro para tenerlo ahi pero por base ah esta, a ver si se puede lo compro bueno bueno la otra vez la otra vez debe ser ruso ruso, exacto por que vuelven como español yo soy peruano es que no las cambian aquí, aquí, aquí mismo si pon 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 los esqueletos le ganan ese si ala miércoles espérate 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 ah no no bonito lo botan no le hacen no le hacen no le hacen me siento, quiero asegurar la ronda ala miércoles pon el orco, el orco y la ballesta atrás que se va a jartazo si al, 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 al caer de lejitos no, entre el orco y ese ah ah, que bonito de lejitos, mira no un mini un mini, un mini bajo, bajo ah ah ya eso si se reparto el mini hijo de puta que me van a cagar da cuenta que por arriba no hay nadie ahi ponlos arriba, arriba, arriba ah no, ya no ah no, 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 no no, no, no no, no, no hijo de puta a Vicente se los mato, no, no no no, no ah dios dios sabes que debí haberme cargado? que? a las orqueras? no El fuego Si Ponlo en vez de la En vez de la O si no en vez de los esqueletos El fuego ponlo en vez de los esqueletos Y parece que Que va a estar mejor Mira todas las cartas que tengo que desbloquear Guacán Me ganó el ruso Anitta Colonia Super fuerte Super medio Espera por siempre No 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 Al orco, al orco, al orco Al orco Al orco Se me hay siempre Se pone el orco y el fuego Y la pone el fuego Bien Siempre lo cago con el fuego Al diablo, ¿no? Sí Ballester, Ballester Y un orco ¿Cómo se le baja, no? ¿Cómo no sale fuego? ¿Dónde? De fuego abajo De fuego era acá, arriba Hay que meter ahí ¿Qué lo mata? Oh, ya, la tío Debe sacarte muy fuerte ¿Ves tú? Sí Trato de conseguirlo Ya se me oferta Mira Mira ¿Ese para qué? Cofre gratis Y ya Abre Hay que mejorar Y ya Hay que poner esto ¿Quién? Cuesta menos y baja más de cerquero. ¿Por quién? Por el rayo esta. Ah, pero el rayo esta ataca desde acá, ¿no? No, no lo mejoro, ¿no? Mejoro, ¿no? Mejoro también, ¿no? Te lo saco la bomba. Mejoro. 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 ¿Qué es esto? Mejoro. Mejoro. ¿De dónde ahora? Oh, wow. De Estados Unidos. Yo soy bravo. Mejoro. 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 ¿Se va a perder la carta? Te dije. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Es que si entrara si no que lo habia desinstalado Pero... No la habia guardado ahi Si, me acuerdo que... Si, es igual que la Raya Ya este... Masa Vamos a ver estas cartas ¿Ese por que no lo pones? ¿El pollo? Usalo donde quieras ¿Donde? Por la bomba Pero... Pero... Mira este... Este es el demo que me corta Está bien, está bien ¿Por qué? Y este... ¿Por que no mejoras? Y ese O, utilízalo también Ahí te me dieron ultimo ¿Por quién? Por el Rayo Ah no, por el Vicky No, no, por el Vicky Rayo, rayo, rayo Y ahora mejoras, ponte mejoras Te comienzo Si esta te parece mal Si esta te parece mal De ahí la saco Si Ahora busca otra vez Ahí el Fuego Y el Gana del Fuego Lo subo esta nota Si o no Si ¿Tu crees que no pongamos el Fuego? En vez... En vez... Te dieron más... 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 Juntos de vida A tu torre Yo creo que lo pondrías el Fuego Por el Golem O por el Fuego Por el Vicky Cualquiera de los dos No, si esta pues si El Fuego por el Vicky Si, el Fuego de acá por el Vicky Y el Rayo No Rayo no Rayo no Rayo toca más Si, entonces Rayo por el Vicky Espérate 999 Pero yo digo... ¿Sabes por qué? 223 ¿Sabes por qué? Porque ese cuesta menos ¿Cuál? Pero si este baja más por uno Va por uno El Fuego Pero nosotros no hemos tenido el Fuego ¿Qué hemos tenido el Fuego? ¿Un Rayo por el Vicky? ¿Por este o por este? Por el Vicky Ya está Miras acá tenías al... Juan... Si, Juan... Pero tengo que... Pero está fuerte, Buffon ¿Te acuerdas? Nada menos así A este nivel Pero ese va a jamás No... Por... Por Vitoria, mira 8 Vitorias Te regalan este cofre ¡Los 24! No... No me toques esta... No me toques esta... Estás jugando con un brasileiro, mira Con qué drone? Saca, saca, porque se pierden las cartas abajo Saca que se pierden las cartas... Que... Esto mira, viste, se quemó No tiene espalda Ponle, ponle arriba ese Acá lo meten un martillazo No, ese sale y lo quema Y ya no puede hacer nada ¿Ves? Mira, no te das cuenta que lo quemo, mira Es por eso va a jartar Ah, es que once se da con el que uno Un bajartazo, ¿no? En la torre Mucho Ahora, ¿cómo hago para desbloquear, güey? No importa Tiene que cargar Sí, pero te van a seguir regalando este cofre No, ahora ya no te regalan cofre porque ya no tienen más espacio Sí, sí te regalan, pero te dicen si quieres continuar o algo así Ah, eso sí Mi vida, amortencia Espacios del cofre completos No puedes recibir nuevos cofres Iniciar batalla de todos modos Soto ¿No? Es espacio... Sigue nomás Otro brasileño Otro brasileño No, 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 no ¡Gracias! 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 Bien. ¿Qué me podrían dar acá? Muy común. No sé si hay ningún mensaje, seguimos jugando. No sé si hay ningún mensaje, se puede hacer más. No sé si hay ningún mensaje, hay un mensaje que puede hacer. ¡No sé si hay ningún mensaje! ¡Hay un mensaje! anterior se van quemando se ponen la misma linea el otro cantante se ponen la misma linea por ahí se está haciendo el otro cantante yo siempre voy a sacar este es un fuertaza no, es un D8 pero ahora pones uno arriba y esa quinta ya puso GG ya puso GG GG que cosa no juegas aquí lo puedes poner pero pones en inglés no se puede es que es eslovaco haces bloquear el mazo completo 14 cartas cual mazo completo y que haces maso uno maso uno cual es maso uno? este y sigue maso otro no lo sigue haciendo no, mira es bloqueado de 14 personajes y ahora puedo poner todos según mi todos son iguales este es tu maso uno puedes configurar este lo puedes poner acá mira puedes poner así este lo pones acá ¿dónde esta el vikingo? acá así si es uno el guerrero y ya esta el guerrero el golem pone ahí ahí esta valle estacion luego igualito es para mi que haces ahí configurando? 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 no se lo puedes hacer mira cual te van a salir se distinto creo que has metido y has sacado una cosa que no debería y mira todos van a salir porque ahora puedes poner 14 personajes maso completo mira ves? no se no se no se iiii, se pega una bueno, el de 8 no, podemos cargar una mas se lo distraigan se lo distraigan se lo distraigan tengo 8 con los 3 si, tengo 8 verduguito no, verdugo oh, me metí entre mas hoy esta me ha bajado mucho la pirata que pare uy mira sonido tipo de un guerrero con armadura negra debe tenerlo desbloqueado al otro si ganamos apu no hace nada no acá tienes que saber quien le gana a quien otra hasta llegar a 8 no lo vas a ver tampoco si, ah si pero no no lo vas a ver chingo mezcano carnes carnes que te mandara a tu no 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 se donde ponernos si ponernos ah no 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 arriba vamos a dar a un no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? ¿Le doy? ¡Ah, eso no es demasiado! y 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